Libro 1 Salmo 1 Felicidad Verdadera Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas, todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento, por eso los malvados no tienen parte en el juicio, no temen parte los pecadores en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.